Los humildes padres que resultaron gravemente lesionados en un incendio por salvar a sus hijos en diciembre lanzaron un llamado de ayuda ante las cámaras de 90 minutos. Pudo más el amor de padres que para salvar a sus hijos los protegieron con sus cuerpos y sufrieron quemaduras de primero y segundo grado. Todo ocurrió el pasado 25 de diciembre cuando un cortocircuito destruyó en segundos la casa de la familia Mejía Rengifo. Un incendio que terminó en tragedia pues las llamas hoy tienen en grave estado de salud a los esposos Carlos Frey Mejía y a su compañera Norni Rengifo. Ellos que dormían en la casa junto a sus tres hijos fueron despertados por el humo de la confragación y sufrieron graves quemaduras al intentar salvar a sus hijos del incendio. Ellos intentan sacar a los niños y por sacar a los niños es que ellos se queman de esa forma así tan horrible. La pareja quedó atrapada pues el fuego ya había destruido gran parte de la vivienda y se dirigía al cuarto de sus hijos. Cuando ya sacan los dos grandes van por la pequeña y cuando van por la pequeña entre los dos la cubren y ahí es que ellos se queman de esa forma tan horrible. Los niños sufrieron irritación en los ojos y en las vías respiratorias por inhalar los gases y hoy afortunadamente están fuera de peligro. Ahora esta familia busca la solidaridad de todos para poder pagar el costoso tratamiento al que están siendo sometidos. Está mi prima que tiene quemaduras en los dos brazos y tiene una afectación en los pulmones y está el esposo que lo consideramos también parte de la familia porque ya llevan muchos años juntos y también tiene afectación en los pulmones y en los riñones. A mi prima le van a hacer una intervención, una cuarta intervención, estamos en espera de la cuarta intervención para los brazos. La familia habilitó la línea 310-827-9225 para quienes puedan colaborar para la compra de pañales para adultos, cremas y ropa para niños.